La Patria La Patria se hace trabajando La Patria La Patria La Patria La Patria La Patria Si no tienes miedo, aquí no hay miedo, lo dejamos en la gaveta. Alza la mano, si no tienes miedo, aquí no hay miedo, lo dejamos en la gaveta. Lo dije esta vez, he repetido varias veces más y me agravizo en mis palabras. El pueblo habló y yo voy a obedecer. Alza la mano, si no tienes miedo, aquí no hay miedo, lo dejamos en la gaveta. Alza la mano, si no tienes miedo, aquí no hay miedo, lo dejamos en la gaveta. Alza la mano, si no tienes miedo, aquí no hay miedo, lo dejamos en la gaveta. Alza la mano, si no tienes miedo, aquí no hay miedo, lo dejamos en la gaveta. Alza la mano, si no tienes miedo, lo dejamos en la gaveta.